La jornada de hoy, tratar tópicos del capítulo de obstetricia. Muy bien, brevemente vamos a hablar sobre la parte embriológica primero. Que es endocrinología de la gestación. Básicamente, cuando hay un embarazo se producen cambios endocrinos que dependen en gran medida en producción concentrada de proteínas y hormonas esteroideas que se da básicamente por la unidad fetopresentaria. No es que en el embarazo entre a tallar el sistema hipotálamo, hipófisis, gonadal, eso ya es antes del embarazo. Durante el embarazo generalmente es la placenta quien asume ese rol endocrinológico. ¿Estamos de acuerdo? Las primeras 12 semanas quizás el ovario, y van a darse cuenta, tiene su participación con el famoso cuerpo lúteo. Pero después de las 12 semanas quien troma el control hormonal es la placenta. Acuérdense de eso. Muy bien. ¿Qué hormonas van a jugar un papel importante en el embarazo? Tenemos la gonadotropina coriónica humana, que muchas veces nosotros pensamos que solamente sirve para diagnosticar gestación. Es útil, lo utilizamos en ese aspecto, pero tiene otras funciones importantes, si ya se van a dar cuenta. Tenemos el lactógeno placentario, la misma prolactina, los estrógenos y la progesterona. Básicamente. Un dato importante es que el feto empieza a producir estructuras endocrinas, o sus estructuras endocrinas empiezan a funcionar desde la semana 11 de vida fetal. ¿Me dejo entender? Básicamente, por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana, la HSG, actúa en fetos masculinos, estimulando la producción de testosterona y haciendo que se dé el desarrollo masculino normal, o sea, los genitales externos que nosotros vamos a conocer al momento del nacimiento. Y también se van a dar cuenta que durante el embarazo va a haber un aumento progresivo, casi exponencial, de la concentración de estrógenos circulantes. Acuérdense de ese detalle. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la gonadotropina coriónica humana, de la naturaleza química, de la fuente, los patrones de secreción, que es lo que les preguntan, y las funciones biológicas. Ya, brevemente. Es una glicoproteína, acuérdense, la gonadotropina coriónica humana, compuesta por dos unidades alfa, dos unidades alfas y dos unidades beta, que están enlazadas en forma no covalente. Bueno, esa es la parte bioquímica. Ahora, recuerden que las unidades alfa es idéntica en términos bioquímicos a las unidades alfa de la FSH, LH, TSH. De ahí que hay algunas patologías donde hay alguna secreción excesiva de gonadotropina coriónica humana que tiene un efecto TSH-Li o LH-Li, ¿no? Bueno, hablemos claro de la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Hay síntomas de hipertiroidismo, si no, si es que no, ustedes vamos a repasar ese tema. ¿Ya? Las unidades beta es similar más bien a las unidades beta de la LH. Esa es para que tengan en cuenta nada más. Fuente. Es producto casi exclusivo del tejido trofoblástico en manera específica del sincicio trofoblástico. ¿Muy bien? Y es producida por el tejido placentario normal desde los primeros 6 a 8 días post-concepción. Hubo una pregunta hace, ya será pues 14 años, ¿no? En el examen de residencia, decía bien claro, las unidades beta se producen y ahí figura, pues, ¿no? Desde el momento de la implantación, ¿cuántos días después de la implantación o de la post-concepción se podía dar losaje, ¿no? Muy bien. No se produce, y hago en la clara, porque hay pacientes que, bueno, tuvieron relación el día anterior y al día siguiente están sacándose sus unidades beta. Y le digo, discúlpeme, pero no es así, le digo, porque las unidades beta no se producen en el momento de la fecundación. Se produce post-implantación, no sé si me acuerdo cuando se forma el sincicio trofoblasto. Y eso toma su tiempito. Muy bien. De lo que es en relación a la secreción es que se detecta en el suelo materno solo después de que hubo la implantación. Acuérdense, este dato es importantísimo, porque con eso hacemos un diagnóstico inferencial en algún tipo de hemorragia en primer trimestre. Se duplica cada 2 a 3 días hasta la sexta semana. Acuérdense eso. Ese es su patrón normal en una implantación normal intraútero, me dejo entender. Y su pico máximo se alcanza cerca de las 8 o 10 semanas, su pico máximo. Ahora, no quiero decir que después de las 8 o 10 semanas ya no se produzca la neutropina coriónica. Estamos hablando de su secreción máxima. De ahí decae y de ahí se mantiene constante hasta el final del embarazo. Acuérdense de eso. Entonces, vamos a ver comparativamente quizás con otras hormonas. Pero miren esta grafiquita, bien explicativa. Tenemos una secreción, un aumento progresivo de la concentración en sangre de la donatropina coriónica humana. Y su pico máximo llega entre la octava y la décima semana. Después de esa, de eso decae. Y después del tercer mes de gestación, o sea, después de las 12 semanas se mantiene ya constante. Hasta que se produzca el parto. En cambio, el estrógeno es exponencialmente progresivo hasta el final del embarazo. Y la progesterona también es en esa línea. Sino que la cantidad de estrógenos circulantes en el embarazo es mucho mayor que la cantidad de progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos, nos ubicamos con este gráfico. Perfecto. Vamos a las funciones biológicas. Importantísimo. Si no hubiera gonadotropina coriónica humana, no se formaría el cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Si no hay cuerpo amarillo, no hay progesterona. Y si no hay progesterona, no hay conservación del embarazo. ¿Se dan cuenta? La misma gonadotropina coriónica genera su supervivencia de la gestación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les quedó claro ese concepto? O sea, la gonadotropina coriónica estimula la formación del cuerpo lúteo. O la man... Perdón, formación no. Manutención del cuerpo lúteo. ¿No? Y esta produce progesterona que mantiene el embarazo. O sea, si no hubiera gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo no se mantiene. Se absorbe. Caen los niveles de progesterona. Chao, embarazo. ¿Me dejo en andar? ¿Sí? Perfecto. Otro detalle importante, sobre todo para el sexo masculino, regula la producción fetal de testosterona. Si no fuera por la gonadotropina coriónica humana, el feto no produciría testosterona y por lo tanto no habría el fenómeno de masculinización. ¿No? Este es importantísimo. Puede causar hipertiroidismo en cifras séricas altas. De ahí que la enfermedad trofoblástica estacional, donde hay una producción exagerada de gonadotropina coriónica humana, tenga efectos o síntomas de hipertiroidismo. Acuérdense, sobre todo en el coriocarcinoma. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Para qué usamos la gonadotropina coriónica humana? Uno ya, bueno, el diagnóstico de la gestación. Pero lo más importante es que cuando tú haces una comparación entre una toma con otra toma, tú puedes valorar la viabilidad del embarazo. Semana 4, tanta cantidad de gonadotropina coriónica humana. Semana 6, tanta cantidad de gonadotropina coriónica humana. Semana 8, tanta cantidad. ¿Me dejo entender? Si yo tengo una gestación, teóricamente, de 8 semanas, pero veo que los niveles están por debajo de los valores relacionados a eso, probablemente esa gestación ya no va a ser viable. En las semanas posteriores termine haciéndose un aborto frustro. ¿Me dejo entender? O una gestación no evolutiva. ¿Les quedó claro? Perfecto. Muy bien. Detección sistemática de múltiples marcadores. Por si no lo sacó bien, cuando veamos lo que es detección precoz de aneuploidías, aparte de la translocencia nucal, se usan dos marcadores. Uno que se llama el PAP-P, que es la proteína A del embarazo, y el otro es la fracción libre de la gonadotropina coriónica humana. También se usa para lo que es aneuploidías, la fracción libre de la gonadotropina coriónica humana. Y eso es importantísimo, observación de pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional. ¿A qué me refiero? Yo tuve una paciente con un coriocarcinoma, le hice tratamiento quimioterápico quirúrgico, tenía 800.000 al inicio. Después del tratamiento le hago un control y, por ejemplo, tiene 50.000, es un ejemplo. Y durante el seguimiento del año tiene que ir disminuyendo hasta hacerse cero. Entonces, a eso se refiere, observación de pacientes con neoplasia trofoblástica. Si empieza a crecer nuevamente, hay dos posibilidades. O se embarazó la señora, por eso de acá que a las pacientes con molas no se les recomienda gestar por lo menos un año post-tratamiento quirúrgico. O la enfermedad está de recurrencia o es fracaso de tratamiento. ¿Me dejo en andar? ¿Les queda claro? Perfecto. Hablemos un poquito del lactógeno placentario. Acuérdense, es una hormona proteínica no glicosilada. Es secretada por la placenta, sobre todo en el cinciso toforbásico, a partir de la tercera semana post-concepción. Se detecta en el suero materno a partir de la sexta semana post-concepción y su aumento es progresivo hasta la semana 34. Después decae. ¿Qué funciones biológicas tiene? Efecto, acuérdense, diabaltogénico. Es la principal hormona hiperglicemiente en la gestación. ¿Estamos de acuerdo? Produce lipólisis. Aumenta los ácidos grasos libres junto con la cetona y el glicerol. E incrementa las cifras de insulina plasmática. Acuérdense eso. Vamos a hablar un poquito sobre la prolactina. O sea, hay cuestiones puntuales. Yo creo que más de acá no les van a preguntar. Es una hormona proteínica, acuérdense. Es producida por el óvulo anterior de la hipófisis materna y fetal y por la decida uterina. Acuérdense, por la decida uterina. Ahí está la novedad. Hubo una pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar del NMS o el famoso USLEN? ¿Existe el MIR, sí o no? Que es para España, que es la residencia de España. El USLEN es la residencia para los americanos, americanos-canadienses. Y hubo una pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes hormonas es producida en un órgano fuera distinto a la placenta? Y entonces era la respuesta acá, pues era la prolactina, que es la decida uterina. En el embarazo puede llegar hasta niveles de 200 nanogramos por mililitro en el tercer trimestre. Pregunto yo, ¿cuál es el valor normal de prolactina en una mujer no gestante? Dicen entre 8 y 25, dicen que es. Entonces acá hasta obtuplica el valor normal, ¿no? Pero sin ser patológico. Acuérdense, estimula el crecimiento del tejido mamario, la secreción y la producción de leche hacia los alveolos. Y se presume que regula la secreción de líquidos, electrolitos y líquidos amnióticos. Esa es la novedad también, ¿no? Hablemos de la progesterona un poquito. Es una hormona esteroidea. Son derivadas del colesterol, acuérdense, ¿no? Es producido por el cuerpo amarillo y por la placenta, acuérdense de eso. Inicialmente, les he dicho, es producido por el cuerpo amarillo hasta la semana 12 y después la placenta asume el control. ¿Y qué implicancia tiene eso? Supongamos que alguna gestante, paciente gestante, 6 semanas, le encuentren un quiste de ovario de 10 centímetros. Pero asintomática, ¿no? Entonces la paciente acude a tu consulta y le dice, ¿sabes qué doctor? Tengo este quiste. Por tamaño debía operarse. Obviamente que no la vamos a operar porque es un quiste ovárico. Y una cirugía antes del primer trimestre, una paciente gestante, y sobre todo en el ovario puede tener implicancias, en que puede caer las niveles de progesterona y el embarazo termine perdiéndose. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto yo, supongamos que la semana 25 esa paciente con ese quiste ya se torció y viene con un dolor intenso. La pregunta es, ¿lo opero o no lo opero? Sí se opera. Uno por la emergencia, que es el quiste de pediculo torcido que produce necrosis en los órganos. Y lo otro que después de la semana 12 el que resume el control del embarazo, ¿cuál es? La placenta. ¿Me dejo entender? Y las posibilidades de sobrevida de este fetito tienen mucho mayor a que cuando estaba antes del primer trimestre por el tema de la supervivencia y la progesterona. ¿Ya? Lo digo con razón de causa porque yo he tenido pacientes que han venido con dolor agudo, porque hice pediculo torcido, hemos sacado ya porque estaba necrosado el ovario completo y el embarazo ha continuado. ¿Me dejo entender? Perfecto. Su aumento es progresivo hasta el momento del parto. Acuérdense. Funciones biológicas, mantener el embarazo preparando el endometrio para la implantación y relajando el miometrio. Es importante, ¿ah? La progesterona mantiene al miometrio en estado de quiesciencia. ¿Me dejo entender? Mañana cuando hablemos sobre la biología del parto, ¿no? Porque voy a incluir ese tema en la parte bioquímica, se van a dar cuenta que no caen en el parto los niveles de progesterona. Lo que va a ir es una internacionalización de los receptores de progesterona, ¿entiendes? Y por lo tanto esos receptores ya no tienen donde actuar a nivel miometrial para mantener el útero quiesciente y entonces se desencadena el parto. Es parte del desencadenimiento del parto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Te quedó claro en ese momento? Muy bien. Ese es importante. Inhibe la producción de citocinas citolíticas por los linfocitos. Si no hubiera progesterona, no hubiera inmunosupresión endógena, no sé si me dejo entender, y por lo tanto el feto sería rechazado por el sistema inmunológico de la madre. O sea, la progesterona también actúa sobre eso. ¿Ya? ¿Vacán? ¿Chévera? ¿Entendieron ese dato? Ese dato es este, uslen. Si quieren remitirse a la fuente, los he sacado del NMS estos datos. El NMS es el CTO de los gringos, por lo que digo así yo, ¿no? Hablemos de estrógenos. Tenemos tres estrógenos básicamente, el estrona, el estradiol y el estriol. El que tiene mayor potencia, actividad hormonal es el estriol. Perdón, mayor cantidad. Y el que tiene mayor potencia es el estradiol. Mayor potencia es el estradiol, pero mayor cantidad es el estriol. Acuérdense eso. Mayor potencia hormonal tiene el estradiol. Pero mayor secreción, o sea, en volumen, en cantidades, es el estriol. Eso es lo que quiero que entiendan. El estriol constituye el 80% de los estrógenos producidos durante el embarazo. Y es producida casi de manera exclusiva por la placenta. ¿Ya? De ahí, cuando antiguamente, en los años 50, 60, una de las pruebas de bienestar fetal era el dosaje de estriol. Si tenía un dosaje de estriol por debajo, probablemente la placenta estaba en estado insuficiente. ¿No me dejo entender? Ya, pero hay otros métodos. Pues digo, ¿cómo ha evolucionado, no? Y a medida que evoluciona la obstetricia, también evoluciona el examen. ¿No? Antiguamente les preguntaban, pues, este, sobre hidratación, sobre variedad de presentación, sobre pelvis. Leopold, ¿no? Les preguntaban eso. ¿No? Y ahora, este, ya preguntan monitoreo. Ecografía. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones biológicas? Aumentan el riego sanguíneo al útero. Importantísimo. ¿Saben cuánto es el flujo uterino de una mujer no gestante? Aproximadamente. Entre 40 a 70 mililitros por minuto, la arteria uterina. ¿Saben cuánto es el flujo uterino de una mujer en estadio a término? Entre 500 a 800 mililitros por minuto. De ahí cuando una mujer hace la verdadera atonía uterina. No la bamba, ¿no? Esa que se, un poquito que se soltó. No, no. La verdadera, que es un esposo. ¿Cuánto sangra en un minuto? 500 a 800. En 2 minutos, 1000, 1600. En 3 minutos, 1500 a 1800. O sea, en 3 minutos si tú no haces nada por esa paciente, se te choca. No sé si me dejo entender. En la verdadera, un par de veces la he visto. Muy bien. Regula los sucesos del término de la gestación. Activa la secreción de oxitocina y la formación de uniones estrechas miometriales. O sea, la actividad estrogénica favorece más bien el trabajo de pardo, ¿no? Estimula la proliferación de células epitilares en el tejido mamario humano. La lactancia se da cuando los estrógenos caen en el parto. Acuérdense. Se produce la salida del alumbramiento, la expulsión de la placenta. Estamos de acuerdo. Los estrógenos se van al piso y se produce la lactancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una gráfica para recordar. Se produce la fecundación. ¿Dónde se produce la fecundación? En la trompa. ¿Estamos de acuerdo? Tercio. Tercio. Estadistal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Día 1, ¿no? Día 2, división celular. Dos células. Día 3, cuatro células. El día 4 se produce la mórula. ¿Estamos de acuerdo? Y el día 7 se implanta bajo la forma de plastocitos. Y le preguntarán bajo qué forma se produce la implantación es la de los plastocitos. ¿De acuerdo? Día 7, posconcepción, se produce la implantación. Y ahí empieza a producirse aproximadamente la secreción de gonadotropina coriónica humana. O sea, entre el día 7 y 9 es lo que uno va a usar posconcepción la gonadotropina coriónica humana. El crecimiento y desarrollo normal del feto depende debidamente de la integración de las funciones de la placenta, el cordón umbilical, el líquido amiótico y sistema de órganos fetales. Acuérdense de eso, dentro de lo que es la fisiología fetal. Uno de esos elementos falla, el bienestar fetal se va a ver alterado. Hablemos un poquito de la placenta. Que sí les pueden tomar en el examen. La placenta, vamos a hablar de las estructuras, tienen lo que se llaman las vellosidades y los cotiledones. ¿Cuál es la función de la placenta? Acuérdense, transporte nutrientes de la madre al feto. Intercambio de gases. Secreción de proteínas y hormonas esteroideas. Y la función inmunológica. Si le preguntaran cuál es el principal sustrato metabólico de la placenta, es la glucosa. ¿Ya? Para el metabolismo aerobio. Pregunto yo, si yo tengo una paciente en trabajo de parto. ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí, como decían antiguamente, para evitar que haga deposiciones y todo lo demás, es que hay uno prolongado 24, 48 horas. Pregunto yo, ¿qué va a pasar con esa paciente? La paciente entra en hipoglucemia, si no la paciente. Y la placenta va a tener que hacer metabolismo de qué tipo? Anaerobio, no sé si me dejo entender. Y el metabolismo anaerobio, ¿qué tipo de cosas produce? Ácido láctico. pH, ácido. Sufrimiento fetal. A sala, no sé si me dejo entender. No es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no le digo a la paciente que le den un banquete durante el trabajo de parto, ¿no? Pero sí tiene que darle aporte calórico. Y lo que la recomendación actual, según medicina base de evidencia, es durante el trabajo de parto, líquidos, azucarados, en las cantidades que requiera la paciente. No sé si me dejo entender. No. Muy bien. Sí les quedó claro, ¿no? A partir de ese concepto. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que la placenta, bueno, se produce la fecundación, se producen los pronúcleos femeninos masculinos, se da la repartición cromosomial y se da el fenómeno implantatorio. Y va a haber dos elementos que se van a dar al momento de la implantación. Uno es el embrioblasto, o sea, lo que va a generar al futuro ser humano, sexo masculino, sexo femenino. No vamos a discutir cuál es mejor o cuál es peor, no, eso no está en discusión. Después el trofoblasto, a partir del cual se va a dar el crecimiento o la formación de la placenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Entendemos? Muy bien. Pregunto yo, después que se produce el trofoblasto, se va a dar una invasión de una arteria. ¿Cómo se llama la arteria uterina que va a empezar a invadir ese trofoblasto? Las arterias espirales, acuérdense, ¿ya? Las arterias espirales, muy bien. Se va a formar el espacio interboyoso, se va a formar la envoltura citrofoblástica externa, se va a formar la lámina coriónica y se va a formar la cavidad coriónica. Muy bien. ¿Alguien sabe qué estructura importante o qué cambio importante tiene que darse a nivel de la arteria espiral al momento de la invasión trofoblástica? ¿O conserva su estructura al momento que invade? No. Pierde una capa. Y esa sí puede ser, esa es pregunta fija que puede ser que le vienen de ese tipo de embriología. ¿Cuál es la capa? La capa media, que tiene las musculares, entonces lo hace un vaso de mayor calibre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo hace un vaso de mayor calibre. Entonces aumenta el flujo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando pierde la capa media, o sea, no hay capa muscular en pocas palabras, ¿qué pasa? No es susceptible a sustancias vasoactivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en la preeclampsia? Dicen, todos los estudios indican, dentro de lo que es la teoría de la preeclampsia, de lo que es la placentación, y del RCU, cuando llegamos a la clase, lo voy a hacer con mayor detalle, que no se pierda la capa media. ¿Me dejo entender? No se pierde esa capa media. Entonces es un vaso de menos calibre, con menos flujo, y más susceptible a sustancias vasoactivas. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vienen los fenómenos que se van a dar en el RCU y en la preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso ya lo vamos a discutir después. Muy bien. Se forma la barrera fetoplacentaria. ¿Y quiénes forman la barrera fetoplacentaria? Por si acaso, si les preguntaran. Acá está. Sincisio, sidotrofoblasto, tejido conectivo y endotelio. De ahí que hay sustancias de menor peso molecular que pueden atravesar fácilmente, y hay sustancias de mayor peso molecular que no van a atravesar. No sé si me vuelvo a entender. Muy bien, perfecto. ¿Para qué sirve el espacio intervelloso? Sí, pero el espacio intervelloso, por más por eso. Ahí se da el intercambio gaseoso. No sé si me dejo a entender. El intercambio gaseoso. La oxigenación de esa sangre. ¿Me vuelvo a comprender? Pregunto yo, ¿qué pasa cuando se produce la contracción? ¿El espacio intervelloso se expande o colapsa? Colapsa. ¿Estamos de acuerdo? Colapsa, muy bien. Colapsa. Entonces, en el momento de la contracción, no se produce el adecuado oxígeno, oxigenación, ¿estamos de acuerdo? Y cuando se produce la relajación, se produce vuelta el intercambio gaseoso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te puede reservar? Para explicar por qué hay algunas cosas que le dicen. ¿Cuánto tiempo te puede aguantar sin espacio intervelloso colapsado? O con espacio intervelloso colapsado. Un fetito, sin ningún problema. Un feto sano, obviamente, ¿no? Un feto... Sin ningún problema, sin ninguna patología. Entre 2.5 a 3 minutos. ¿Entiendes? De ahí que dicen, contracciones mínimo, este, 3 a 10 minutos, no más. Cuando hacen la inducción, no sé si me... Esa es la explicación, señores. ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Les quedó claro? En sus clases, en sus actrices, ustedes han explicado eso, no solo las contracciones, en el espacio intervelloso. Esa es la explicación, el fundamento científico, porque cuando en la fase activa queremos máximo 4 contracciones, no llegar a más. ¿Por qué el peligro de la taquisistolia o de la hipersistolia, o perdón, de la hiperestimulación? ¿Estamos de acuerdo? Y esos términos los vamos a discutir mañana. Pero ya les quedó claro, ¿no? ¿Por qué eso? Muy bien. Acá es una pequeña figura donde se ven las velocidades, sus divisiones, básicamente. Velocidad coreal, tipo de un orden, con sus ramificaciones sucesivas, hasta velocidad terminal. Acá hay un mayor detalle. Acá más o menos para que entiendan, mira, esta es la adhesiva del endometrio grávido, o sea, lo que era el útero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los vasos uterinos que van penetrando el trofoblasto, la invasión trofoblástica. ¿Qué arterias son? Las espirales. Acuérdense, espirales. Si les preguntaran. ¿Qué arterias son las que invaden el trofoblasto? Son las arterias espirales, ¿no? Son ramas de la aduterina. Muy bien. Acá para que comparen cómo se ve una placenta al inicio, las capas que van formando, y cómo se ve una placenta al final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Lo que se pierde entre el primer trimestre con el final del embarazo es el citotrofoblasto, si les preguntaran. ¿Qué capas se va adelgazando a medida que va avanzando ese citotrofoblasto? Muy bien, si les preguntaran. Hablemos un poco de la fisiología de la unidad fetoplacentaria, sobre lo que es todo es el transporte e intercambio de sustancias. Lo más importante y bajo qué mecanismo, eso se les puede preguntar. Difusión simple. La velocidad depende del tamaño molecular. ¿Qué puede pasar por la placenta con facilidad? Agua, electrolitos, sodio, potasio, cloro, fierro, yodo, calcio y una que otra droga. ¿Estamos de acuerdo? Difusión facilitada. La glucosa y el lactato, si les preguntaran, porque eso sí les pueden preguntar. Transporte activo. ¿Qué quiere decir transporte activo? Que necesita de coenzimas, de proteínas transportadoras que les permitan atravesar esa barrera. ¿Cuáles son? Aminoácidos, vitaminas, cobre, fósforo. Y por pinocitosis, o sea, englobamiento del líquido que tiene plasma, por ejemplo, anticuerpos, la inmunoblina G. Es la única que atraviesa la barrera fetoplacentaria. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos un poquito del feto. Acuérdense que el feto, su requerimiento es de glucosa. Su aporte colórico o su molécula energética es la glucosa. Y el oxígeno, más o menos, necesita raíz de 8 mililitros por kilo en minuto. Más o menos lo que necesita. ¿Qué más? Aminoácidos. Hormonas importantes para el crecimiento fetal. Lactógeno placentario humano, insulina, factores de crecimiento similares a la insulina, hormonas de crecimiento placentario. Todo eso es lo que requiere un feto para que pueda desarrollarse. O sea, toda esa es la bioquímica que se va dando en el crecimiento fetal. Es impresionante lo que puede. Vamos a hablar sobre el corazoncito fetal un ratito. Básicamente, ¿qué características exclusivas de la circulación fetal se van a presentar? Uno, que va a ver la famosa vena umbilical, el conducto venoso o ductus venoso, el agujero oval y el conducto arterio. La vena umbilical, ¿de qué tipo de sangre estamos hablando? Sangre rica en oxígeno. Pero suena raro, ¿no? Vena, oxígeno, pero es así, sangre rica en oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Este conducto venoso, que es la continuación de la vena umbilical con la vena cava, ¿estamos de acuerdo? Para nosotros, los ginecostetras, y que nos gusta la parte de medicina fetal, sobre todo, tiene mayor relevancia importantísima. Cuando veamos R-C1 mañana, vamos a decir que parte del seguimiento y el manejo y la decisión de retirar un feto con R-C1 lo manejamos con el ductus venoso. Prácticamente, dice que traduce el estado hemodinámico de ese paciente. Si el ductus venoso está alterado, probablemente ese paciente esté en premorte, en insuficiencia cardíaca máxima. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Qué ajustes circulatorios se van a dar en la vía neonatal? Al nacer, acuérdense, al nacer los pulmones se expanden y la resistencia vascular pulmonar disminuye. Entonces, les vuelvo a repetir, sobre todo cuando les pregunten, el doctor está con doble cordón, circula el cordón al cuello, o triple, o cuádruple, no sé cuántos números les pueden decir, ¿no? Se va a ahorcar. ¿Es cierto eso o no? No. ¿Por qué? Porque la respiración pulmonar en el feto, ¿cuándo se da? En el momento del nacimiento, con su primer llanto. Debido a esto, se expanden los pulmones y la resistencia pulmonar disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí se puede dar es un fenómeno al momento del trabajo de parto de compresión o de ajustamiento del cordón. No sé si me dejo entender. Que eso sí se puede traducir en alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal como un fenómeno hipóxico, como respuesta a un fenómeno hipóxico. Pero eso se ve en litra parto, no sé si me dejo entender, durante el trabajo de parto, no antes del parto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Chévere. Muy bien. La frecuencia y gasto cardíaco es impresionante, 200 mililitros kilominuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a reafirmar. A nivel respiratorio, los pulmones fetales no participan en el intercambio de gases. Importantísimo ese detalle. Y a partir de la semana 34, los neumocitos tipo 2 producen surfactante. ¿Qué es el surfactante? Una sustancia lípido, lipídica, que lo que hace es disminuir la tensión superficial a nivel de albiolos. No sé si me dejo entender. Disminuir y evitar el colapso al momento de salir al medio ambiente. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque justamente cuando manejamos el parto pretérmino, ¿estamos de acuerdo? Vemos, o la conducta que vamos a tomar ante una situación patológica, vemos la edad gestacional de la paciente. ¿Por qué? Por la del tema de la sobrevida del bebé postparto, postnacimiento. ¿No? Muy bien. A nivel gastrointestinal hepático, por ejemplo, no se produce una absorción gastrointestinal porque no es fuente de nutrientes. O sea, pensar que el bebé absorbe alimentos por bien intestinal, no es así. ¿Entienden? No es así. Acuérdense, el hígado fetal es la fuente principal del colesterol fetal, ¿no? Y ese colesterol fetal lo cede para lo que es la formación de hormonas esteroideas durante, por la placenta. ¿Qué es el meconio? El meconio viene a ser la deposición fetal. ¿Estamos de acuerdo? Y está compuesta por secreción del tubo digestivo y la descamación de las células epiteliales intestinales. Es aséptico. Es aséptico. ¿Acuerdan? ¿Por qué les digo eso? Porque si yo tengo una paciente que en el trabajo de parto, este, vemos al final, ¿no? Que hizo el líquido meconio le está dando antibiótico. Pregunto yo. ¿Por qué le voy a dar antibiótico? No sé si me van a dar. Es aséptico. ¿Sí les quedó claro? Es aséptico.